¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. ¿A poco no está bien bonito mi pelo hoy? Después les voy a decir cómo me hice este look. El video de hoy les voy a enseñar cómo lavo mis brochas y cómo las cuido, pues porque aparte que las uso en mi cara, también las uso con clientas. ¡Ojo! Esa es la manera en que yo lo hago, mucha gente puede diferir de lo que yo hago, no estoy diciendo que mi manera es la única manera correcta de hacer las cosas, pero es la manera que a mí me ha funcionado. Les voy a ir insertando las imágenes de lo que les estoy platicando, porque obviamente no puedo grabarlo en mi cuarto, porque pues no tengo el espacio suficiente. ¿Ok? Entonces yo lo que uso son dos vasijas con agua, porque mucha gente lo hace en el grifo del agua, lo cual está bien, creo, pero a la vez siento que puede dañar mucho el planeta por estar desperdiciando tanta agua. Entonces yo agarro dos vasijas grandes, una con agua caliente, casi hirviendo, y otra con agua de la llave normal a temperatura ambiente. ¿Por qué agarro dos? Porque en la primera, en la caliente, ahí primero como dipeo las brochitas, y después las lavo con jabón, y en el otro vasija con agua las escurro, enjuago, o como le quieran llamar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Yo primero lavo brochas, las que uso productos en crema, por ejemplo, correctores, bases de maquillaje, delineadores en gel, pomadas de cejas, cosas que sean como en crema, que son un poquito más batallosas de quitar, esas son las que lavo primero. Sean brochas para la cara, sean brochas para los ojos, es lo que lavo primero. Entonces no tengo un orden de si primero las grandes y luego las chicas, simplemente es el producto que estoy utilizando. Entonces, por ejemplo, estas, ¿sí? Que esta la uso para corrector y esta a veces la uso para base, o para iluminadores en crema. Es un ejemplo, las demás ahorita ya verán que están todas limpias. Dipeo primero, en la que está caliente, voy quitando como el producto. Ahorita lo que estoy haciendo es que las estoy lavando con un jabón Dove del blanco, el original. Antes usaba jabón champú para bebé, de, sí, champusito para el pelito, cuerpecito del bebé, o jabón de trastes. El jabón de trastes me gusta mucho como quita el producto, las deja muy limpias, pero a la vez siento que batallo un poquito más en quitar el jabón de la brocha. No sé si me explico. Entonces, lo que hago es que como mojo hasta aquí, o sea, la parte solo de la brocha, no meto toda la brocha porque esta parte de aquí está pegada y la parte de los pelitos también está pegada por dentro. Entonces, si mojamos lo menos posible, tenemos menos probabilidad de que nuestra brocha se deshaga. Entonces, traten solo de mojar el, o sea, los pelitos, pues lo que en verdad vayan a limpiar. Lo tallo, lo hago en movimientos circulares o un infinito o va y ven o como ustedes lo quieran hacer para cubrir ambos lados y todas las formas de los pelitos de las brochas y después lo tallo en mis manos. Y luego paso al, al, del agua fría o a temperatura ambiente y ahí enjuago. Mucha gente me va a poder decir, o sí, me va a decir de que es que, o sea, estás ensuciando el agua y ahí mismo estás lavando las demás brochas. Entonces, puede ser, sí, o sea, sí puede ser que se molesten por esa parte y que me digan que no es la forma correcta de hacerlo, pero es la manera en la que puedo lavar mis brochas y cuidar un poquito al medio ambiente sin estar tirando litros y litros de agua y sin tener un jabón en barra en el grifo directo y que se está consumiendo y contaminando litros y litros de agua. Después de eso, lavo las brochas con las que aplico polvos, por ejemplo, rubor, sombras, ¿sí? Y primero pongo a lavar las brochas que son así como peluditas porque son las que toman más tiempo en secar. Entonces, si las lavo primero, secan primero o secan rápido. No sé si tiene alguna lógica lo que estoy diciendo. Pero hago lo mismo, dimpeo en el agua caliente, tallo en el jabón, tallo en mi manita, enjuago, ¿sí? Ese es como realmente mi modo superandi de mis brochas, de cómo las lavo. Lo que hago al final es muy importante. Yo las pongo a secar horizontalmente sobre una toalla y al aire libre. Bueno, no al aire libre, pero que les dé aire de verdad. No en clima o aire acondicionado. Entonces, ahorita, donde las están viendo, están en mi comedor y al lado tengo un ventanal, o sea, es una ventana gigantota, y por ahí corre aire. Y pues lo hago, trato de lavar las brochas y dejarlas secar todo un día. Por ejemplo, hoy es jueves, las estoy lavando y las voy a usar hasta el sábado que vaya a trabajar. ¿Por qué las dejo secando tanto? A pesar de que a lo mejor los pelitos ya se sienten de que, meh, poquito húmedos o así. Las dejo secando bien, bien, bien. Porque como voy de cara en cara con clienta, aparte de yo aplicar desinfectante, pues no quiero que haya por dentro hongos, humedad, bacterias. Entonces prefiero dejarlas secar muy, muy, muy bien antes de volverlas a usar. Después de que ya las lavé todas y las dejo secar todas, lo que hago es que alrededor de cada media hora, una hora, voy y las brochas así peluditas, tanto sean de cara como sean de ojos, lo que hago es que paso y sobre la toalla hago un movimiento como de swipe, esto para que se abran los pelitos y entre aire, o sea, que en verdad se sequen desde adentro. Yo necesito que estén bien, bien, bien secas para que no almacenen ahí cuerpos no invitados. No le tomo tanta importancia a las brochitas estas planas porque una, no tienen tanto pelo, no son como muy fluffys y dos, pues secan de que inmediatamente la mayoría son de pelito sintético, entonces no hay como mucho problema, pero estas que son como de pelito un poquito más natural o como más fluffys, que tienen más pelitos, si es muy, muy, muy importante que sequen muy bien. Recapitulando, ¿qué es lo que hago yo? Agua caliente, agua a temperatura ambiente, jabón. Mojo en el agua caliente, tallo en el jabón, enjuago en el agua a temperatura ambiente, las dejo secar por 24 horas mínimo, hay veces que las dejo más, si están muy húmedas o algo, o sea, hasta que estén bien, bien, bien secas. Primero lavo las que tengan productos en crema, como base, correctores, a lo mejor sombras líquidas, los labiales, cosas que sean un poquito más complicadas de quitar, son las que lavo primero, después lavo las que tienen puro polvo y las dejo secar horizontalmente sobre una toalla. Cada media hora, cada una hora, voy y les doy una pasadita para que se abran más los pelitos y puedan secar bien. Tengo yo lavando estas brochas así, yo creo que un año, si no es que un poquito más, año y medio. A mí me ha funcionado muy bien, creo que solo se me han quebrado como unas dos brochas, o sea, no quebrado así, sino que se les salgan los pelitos, pero pues son brochas que compra en Wish y no de marcas muy buenas, entonces creo que realmente pues la brocha no se esperaba que durara mucho tiempo. Todas las demás, o sea, por ejemplo, esta es de Real Techniques, Real Techniques, Make Up For You, esta me la dieron en mi certificado de maquillista, Amor Us, o sea, estas que son como de marquita, o sea, que no son Wish chinas de ninguna marca, no les ha pasado absolutamente nada. Incluso estas, las que vean de mango rosa, son de Wish, y la mayoría están vivas aún. Por eso les quise compartir mi rutina de cómo lo hago, porque a mí me ha funcionado muy bien, si les sirve, que bueno, si ustedes lo hacen de otra manera, pues bueno, compártanmelo, a ver si me puede servir alguna técnica, y pues es todo. Espero que les haya gustado este video, espero que les haya servido, no olviden darle un like, una manita arriba, y seguirme en todas mis redes sociales, como Liz Guajardo en mi way, Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter, y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.